qué onda gente que dice la vida cómo les va hoy voy a llevarlos a que me acompañen a la producción de un vídeo para un hotel boutique aquí en guadalajara uno de mis objetivos del año fue aumentar mi presencia en la industria hotelera porque es una industria que me gusta mucho creo que se le pueden sacar grandes cosas actividades como las de hoy de hacer vídeos de hoteles juntan como mis dos seres de estudio estudio aquí en méxico publicidad y comunicación y en canadá hace algunos años estudié hospitality management así que procuraré y espero tener varias producciones como las de hoy a lo largo del año tanto de foto como de vídeo ya hicimos algo por un hotel en san cristal de las casas hemos colaborado con hoteles en ciudad de méxico aquí en guadalajara y hoy es la primera vez que lo documento para youtube e incluso está empezando a planear ahí algo interesante que incluye viajes trabajo y youtube así que antes de continuar les agradecer muchísimo si se suscriben para ayudarme a llegar a más gente y seguir haciendo este tipo de contenido ese es el equipo que será hoy procuren siempre tener todo listo desde un día antes sobre todo lo que es memorias y pilas esta va a ser la cámara principal de hoy la canon r5 con un 24 105 estoy grabando con la 6d marc 2 es por eso que el vídeo no va a estar en 4k y ahorita traigo el angular 16 35 voy a estar cambiando sus lentes de igual forma no creo necesitarlo pero traigo el famosísimo 50 milímetros 1.8 el drone dji mini 2 estabilizador moza aerocross 2 rebotador tripié y traigo esta luz la idea es hacer todo el vídeo con luz natural pero por cualquier cosa traigo el godox es el 60 muy bueno la verdad no lo he usado tanto pero me lo voy a llevar y pues nada ya estamos listos vamos listo ya estamos aquí la verdad es que va a ser una producción sencilla en cuestión de gente no va a haber 50 personas como se como se acostumbra a ver en publicidad pero vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos lo cual creo es más que suficiente así que el resultado final debe de quedar muy bien estamos en el hotel gala hotel boutique en la colonia americana de guadalajara y estoy haciendo un intercambio con el hotel hace algunos meses sus instalaciones para unas sesiones de fotos y a cambio les ofrecí a hacerles el vídeo que vamos a hacer hoy me dieron libertad creativa absoluta lo cual le agradezco mucho y en general se han portado muy bien el trato ha sido muy bueno la comunicación ha sido muy bueno y pues nada vamos a ver qué tal para la gente que no es de guadalajara o no conoce muy bien en dónde estamos estamos en la colonia americana sobre la calle libertad que sinceramente es de mis calles favoritas de la ciudad se parece mucho a lo que viene siendo la colonia roma y la condesa de la ciudad de méxico aunque yo diría que esta colonia apenas está empezando su curva de crecimiento hay construcciones por todos lados mucho restaurante la verdad es que se siente muy bien está muy bonito aunque pues obviamente esto tiene sus pros y sus contras ya después hablaremos sobre estos temas pero bueno vamos a ver qué tal ya estamos como a la mitad del vídeo ya comimos se agradece mucho cuando hay comida en producciones y luego te la puedes comer porque muchas veces no te la dan y eso está muy triste pero aquí todo bien qué tal modelos qué dice la vida pues listo ya quedó cerramos con una cena romántica miren cómo se trata los modelos y el equipo de producción en sergio utiles productions si están viendo este vídeo espero que el resultado de todo lo que hicimos hoy ya está en mi canal de youtube para que vayan a verlo se viene mucho contenido similar al de hoy de las siguientes sesiones no sé cuándo lo voy a subir realmente porque tengo varias cosas en cola pero están al pendiente siguen al canal den like compartan para terminar agradecer a gala hotel boutique estuvo muy bien el vídeo muy bien el trato los modelos del día de hoy se las atendió bien no lo pueden negar terminaron cenando sofía siempre está ayudándonos y pues nada agradecer a ti también que te tomas el tiempo de ver este vídeo nos vemos y y y y y y y